cómo está cómo está comentando también me da su canal fanático de wrestling aquí su alter ego favorito la manta amigo de los guapos enemigo de los pendejos para venir con su resumen de lo que pasó en el día de hoy en eliminé chonchamber un eliminé chonchamber que tenía muchas expectativas y la manta se guayó con lo pronóstico porque que wwe que parece que votaron al creativo y pusieron uno nuevo obis como la se agarró el guión y lo rompió entonces se veía un poco como que estaban inventando mucho con todas las luchas uno no entiende vamos con la primera lucha país de una vez porque que está un show mire que yo estaba que devolviendo mi cuarto de wwe netwell una viendo el show a edick para hablarle ustedes dijo cuando si no es porque las cosas no son como comienza verdad el dicho que se cumple en este show sino como termina así que vamos a iniciar con este show que empieza con empezó de una vez con la lucha de smack down de eliminé chonchamber la lucha que tenía que no era por el título pero el que ganara iba por el título la lucha que tenía cesaro que tenía a daniel bryan que tenía baron corby tenía sammy zen que tenía kevin owens y el que ganara de todo ello iba a luchar por él por el título universal que pasa con la lucha todo el mundo pensaba miren todo el mundo decía que iba a ganar cesaro o que iba a ganar que iba la manta dijo que tenía que ganar que vivo esa lucha pero señores miren ganó daniel bryan en la lucha porque porque daniel bryan el único que no tiene nada que perder por eso gana daniel bryan señores porque daniel bryan como tady que no quiere estar mucho que me dio tiempo que no quiere pues hace mucho por la familia era el único que se atrevía a esa sinvergüencería de vince engañando a sus fanáticos pierde cesaro y gana daniel bryan pierde kevin owen señores un hombre que román rey para ganar le tiene que chocarlo con un carro tiene que estrellar o tirarlo de un edificio para ganarle y pierde con una pendejadita y que que le dan con una puerta en el brazo y que que ya está golpeado no 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 y de jay uso señores que me faltaba mencionar jay uso pero como jay uso un lambonazo y por tal ambiente llega lejos esto es increíble señores jay uso a razón fue el que me eliminó porque está frío para que viva para que román rey el jefe de la mesa esté contento jay uso llega lejos pero entonces como no iban a dejar jay uso que gane para ser humillado ellos prefieren porque se jay uso gana se iba a tirar de palda como una perrita contra eso hay perlita que se tira así boca arriba para que usted para que usted la carita si me va a ser jay uso que me pusieron a daniel bryan que fue de una vez inmediatamente y no duró un minuto señor mejor no hubiesen hecho nada no hubiesen hecho nada para eso claro termina chulo como dijo la manta que es y ventra es interviene le da lo de él a román rey y le dicen secreto no es lo mismo llama el diablo que ve lo llega lanza contra lanza te llevó quien te trajo y es por bueno terminó eso porque estaba decepcionado totalmente y él le dijo ya te elegí a ti para resolver media vamos a lo que pase ya tenemos contrincante para resolver media entonces vamos para la segunda lucha no que es de una lucha manta viene la cosa más importante que pasó que al final es un eslabón que más beche que ando donde el mix se junta con bat boni y le dice que te buscas que va boni porque tú no eres luchador para tu estás que de limpia saco y va bueno le dice que buscas tú aquí porque yo tengo yo soy campeón que tú tienes que tú no tienes título tú no tienes título miss pasando vergüenza con bat boni y espero se lo digo su verdad y aparte le dio su galleta le gustaba nada cuando me hice voltea en cuenta de la pri eso como que incendió al miss decide ve acá pero este jovel que lo que canta de que ya tiene título aunque el 24 7 que nadie lo quiere señores que se dio lo que dijo la manta que el título de 24 7 ya está vendiendo hasta un concierto lo llevó a boni como campeón 24 7 ya el título popular pero de que el título fácilmente al truco vuelve a ver su tiempo porque ya el título es más famoso cuando tiene al truco a un concierto lo llevó a boni cantando con sus textos 24 7 ya se va a vender el título se va a vender el título de bamboni 24 7 yo no entiendo lo que no vendía que que tenían fulgones llenos de títulos que no vendía y ahora vamos a la otra lucha de la lucha de campeonato de eeuu que iba madrid el que no fue kit lee porque aquí lee se anunció que en el canal de fanáticos del wrestling en el canal en la página de la fanpage se anunció de porque la w anunció que lo que le iba iba en serio entonces lo sustituyeron por una lucha que hicieron ahí una lucha que hicieron el kick out una lucha más o menos bueno ahí donde morrison había ganado y luchan luchan con contra bobby lashley y ahí pierde bobby lashley y gana madrid el que la amante se equivocó que más que que dijo puta vez y manta pues tú te guayaste pues tú dijiste que madrid el y se iba a dormir claro pero no fue kit lee a él tenía morrison ahí para ganarle y que efectivamente madrid le dio con la muleta a bobby lashley pero no le ganó bobby lashley y planchó a morrison y madrid el campeón el bro el bro un bro que es popular entre los fanáticos pero no popular entre los luchadores porque el bro habla mucho la lengua le está afectando en el camerino al bro bro aguanta la lengua el perico abruanta bro aguanta la lengua para que te lleve bien con los compañeros que eso ayuda mucho es verdad el público le gusta mucho la gente está aburado que el bro un hombre que lucha descalzo ya es campeón ya es campeón de los estados unidos ese que va boni está feo porque él decía que no iba a ser campeón mundial campeón mundial pero ya ya por lo menos es mi cal es mi cal el bro un hombre que debía cogiendo golpe y ya si valió la pena ya es campeón de los estados unidos entonces vamos a la siguiente lucha donde la lucha por los títulos señores miren yo ni quería hablar de esta lucha porque es una caca de lucha donde está sacha van donde está la preciosa hermosa y talentosa bien cabello el que son mis dos favoritas luchando en pareja contra naya jazz y china blazer porque son la dos que pueden sacar a candela una lucha que empezó buena mucha agilidad claro por por la dos face mucha agilidad pero pierden por el lambón oye por el eso no 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 mire eso a mí me decepcionó ya yo quería quitar el elimination chamber yo por el joven que estaba gozando y porque el joven le gustan todos esos joven el joven estaba gozando por el lambón después porque él vive viviendo el lambón pero dije porque le pasa una botella y sacha le dijo no yo soy una santa yo no bebo no no fue lo que le dijo lo que le dijo pues yo no le voy a pegar la botella mujer yo le puedo ganar legal porque sacha van ahora mismo es más fey que todos los fey es más fey que todos los fey que dijo yo yo no cojo eso yo todavía no he bebido para pegar un botellazo yo le ganó legal a ese almuerzo se distrajo y perdió la jefa sacha van y perdieron de de por culpa de reginal pero que eso no pinta nada señores hubiese o calmila eso vamos a ver cómo se da la historia como yo amarran eso que ahorita que sacha van dicen que está enamorado de reginal porque está bien que esa chaval le gusta lo que no son muy bonitos para no decir los feos pero reginal no hombre por dios por dios vince y ese disparate inventa tu trabaja y nada porque toquen todo enfrenta a reginal contra el pain fast lane a reginal contra sacha van debe vince yo no entiendo a tu enfrentar reginal contra sacha van por el título femenino yo estaba yo no lo entiendo eso no tiene cabeza yo loco por cambiar aquí está la vaina en el joven que no conozco no yo ver cuando es fan ley porque se sabe toda la vaina de joven cuando el 21 de marzo antes de resumen ya no ahorita se enfrenta va a llorar a nuestra última lucha te queremos dar dicho que la wwe le faltó el respeto a los fanáticos suspendió la lucha de asca a inclusive en el kickoff dijeron que con alguien iba a defender asca pero la suspendieron y no le dijeron nada el fanático nada debieron de improvisar porque que el fanático se quedó esperando eso y vuelan la lucha pero antes de ir a la última lucha aparece el miss hablando con con el joven este que anda con mvp de ella le va a preguntar yo porque de que yo hablo de joven y quiero preguntar yo voy pero yo voy a que yo voy a que yo ven cuando yo quiero saber de un joven yo estaba hablando que le preguntó a joven estaba hablando con mvp negociando algo pero tenía unos señores votado 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 yo estoy loco para arreglarme la manta de la manta pero ok ahí me la arreglé a ahora me quedo medio doblado y parejo que estoy como 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 mirando doblado vamos a ver vamos a adversar la manta de la manta y ahí está bien sí porque ahorita para el día que estaba mirando ahora vamos a continuar con nuestra última lucha nuestra última lucha en la lucha de del de roo del milenio chamele donde estaba drum mckenthal donde estaban con todos campeones todos los campeones con con cheimos con coffee quinto que coffee quinto no me entró para tirarse de arriba eso fue lo único para que la perspectiva de arriba se fue jay haldi se fue también se fueron toditos también y y falta que estaba ahí cheimo randy orton ella es un abuso señores randy orton se lo yo estaba buscando que que me faltaba porque randy orton no duró dos minutos yo no lo voy a mencionar randy orton porque randy orton parece que tenía que irse temprano y entró con una planchita es una falta de respeto para randy orton con una planchita de coffee quinto y el joven diciéndome no que coffee quinto le ganó la rivalidad a randy orton pero para ganarle con una planchita por lo menos lo hubiese hecho el s o s pero con una planchita no por dios por dios por dios y yo esperando a de fin señores le han quedado mal parece que de buena y vaya tiene alguna lesión porque todo un momento aparece de fin y que randy orton no pasara vergüenza así o aparece y digo que la de sabrina va a aparecer porque todo era parece que en vivo que no era filmado y a la sabrina va a aparecer para hacer esta brita en otra cosa a les hablita en boda figureando una foto bella que subió dale sabli el joven porque eso es lo que él sabe busca fotos mujeres entonces vamos a la última última lucha queda cheimos de último queda este j style y queda a drum mckenthal se va a cheimos se lo lleva ella está con el antebrazo fenomenal queda ahí está el contra drum mckenthal uno de bueno yo digo joven si hay alguien que le pueda ganar mckenthal es ella está él ella está él se tira con el antebrazo fenomenal y la para con una claymore y ahí mismo perdió y está él y uno estaba yo iba a decir que hecho una caca una caca de show esto no sirve esto no sirve hasta que entra bobby lashley después ahí mismo yo digo manta el negocio manta ahí era que estaba hablando con mvp eso es para que ahora que va a decir tú el negocio y todo el mundo ese que bobby lashley le dio en la madre a mckenthal en la mamacita le dio golpe a trochimocho yo digo bueno si se salva de esto y empezó a son y el público gozando porque al mí se quiere porque el miss es un tigre que la chal pierde con gracia y llore el miss ella es el único que uno le dice joven el miss el miss pierde pierde pero no le dice joven porque que pierde por con gracia él asume el papel de joven con estilo como campeón el miss entra le hace un disparatico mckenthal de que para ganarle de que espera que para que está golpeado lo vende va golpeadísimo y se libra después le hizo la rompe cráneo y se fue y el miss campeón el show cuando estaba empezando a tener mal olor de caca revive revive el show señores el miss campeón campeón de la w y entonces hay que esperar a roma llana porque él le va a decir a baboni y ahora quién es campeón ustedes se imaginan de que el miss por el título no 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 los rating aunque usted no le guste baboni la lucha pero los rating están subiendo porque baboni lo está haciendo bien señores baboni no sabe luchar pero lo está haciendo bien con daniel priz daniel priz está arriba el mejor ascenso que ha tenido daniel priz está con baboni yo ni conocía la memoria yo digo el nombre yo antes decía juan pérez y el joven del crecimiento y el primer yo me lo sé el nombre porque está con baboni por eso es que para que usted tenga el maletín y no sea joven suscríbase a la fanpage suscríbase al canal de youtube porque si no lo hace eres un joven